Pero, el volumen de personas afirmando haber escuchado en realidad sonidos raros viniendo del cielo era tal que sin dudas tenía que haber videos reales, y los hay. Te presento, por ejemplo, estos dos. Sube el volumen y escúchalos con atención. ¡Qué coj***! ¿Se escuchan? ¡Qué raro! Siempre había escuchado así. Cuando estuvimos tratando pensé que era un avión.